Juan Góngora va al tema de Ciudades Inteligentes, un aplauso por favor. Bueno, qué tal, muy buenos días. Me entusiasma muchísimo estar acá, es un evento súper interesante. Yo lo que les voy a presentar ahorita, primero es un video que hicimos con el propósito de explicar un poco de qué se trata el tema y presentar alguna de las tecnologías aplicables a una situación determinada en general. Consideré muy útil pasarles el video porque nos ambienta. Después quiero insistir en dos, tres cuestiones que considero fundamentales y dejo abierto tiempo para preguntas y respuestas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sobre todo es ubicarnos en algo que como acaban de sentir es un trabajo principalmente de integración muy amplio que tiene diferentes tecnologías, pero con lo primero que se topa uno es con la necesidad de integrar todas las partes y depende de muchos factores más allá de la ingeniería. Estamos acostumbrados a resolver el problema técnico. Pero en realidad muchas veces el problema técnico no se da por otra serie de condiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Todo se da gracias a la energía. Todo se da gracias a la energía. Son muchos aspectos y contextos para ver los específicamente, pero el mail que se encuentra abajo, todos los que quieran el material que han visto y tener los esquemas y demás, por favor me envían un mail y con mucho gusto se los envío. Bueno, adicionalmente en el que esté interesado, tengo también entre otros libros uno de mi columna que es Inteligencia Digital, se los envío gratuitamente también con mucho gusto por ese mail. Bien, esto es un poco la cantidad de tareas básicas que implica, sin embargo para ser una ciudad inteligente, sin embargo nuestro camino que es más largo para otros es más corto. Por ejemplo, en Europa, el Instituto Tecnológico de Austria, encabezado por Giffinger y sus gentes, ha estado estableciendo metodología, características que son mucho más reducidas y mucho más concretas que las que nosotros buscamos. Mientras nosotros tenemos que recorrer 100 estadios, las ciudades que han estado mucho más organizadas, con antecedentes, pueden lograrlo más fácilmente. Por eso una de las sugerencias iniciales es cualquier trabajo que agregue inteligencia e ingeniería a la ciudad, es bienvenido y es positivo porque nos va acercando a un contexto y una realidad. El contexto en tecnología es determinante. Ellos, por ejemplo, establecen cuatro condiciones que son un gobierno inteligente, ciudadanos, medio ambiente, economía, vida inteligente y la movilidad. Para nosotros tratas de establecer estos como fundamentales e inmediatamente te crecen y se vuelve de cada uno una gran cantidad de subtemas. Ellos con esto han podido determinar 70 ciudades, aplicarles métrica, ver el avance que van a tener en los próximos 30 años. Yo creo que en nuestro caso es difícil pensar en esto. Bien, en cuanto a la aplicación de tecnología, vimos algunos ejemplos, sobre todo el video pretendía sensibilizar a muchas gentes de lo que era posible incluir en esta integración de tecnologías para dar una solución determinada. O sea, son muchas las que se pueden aplicar e integrar, todas las que vimos son perfectamente posibles, aplicables y utilizables de diferentes proveedores. Bien, aquí es una recopilación de necesidades de la tecnología de selección, integración, planeación, administración, que es muy importante para lograr proyectos de esa escala. Bien, aquí nuevamente también tenemos un esquema que con mucho gusto se los hago llegar, es un esquema que implica todos los temas, condiciones y variables que tiene esto. La energía, como ven, sigue teniendo un lugar destacado. Creo que es todo. Muy bien, prefiero dejarlo hasta acá nuevamente. Mi mail. Si me lo abres, mi mail es soy arroba cuan góngora punto com, el que me solicite cualquier tipo de material con mucho gusto, encantado. Y el que quiere el libro también obsequiado con mucho gusto. Tengo un libro de ciudades inteligentes que está en Amazon y demás, esperen en la segunda edición, está con mejoras. Muchas gracias, muchas gracias. Les dejo aquí para seguir con preguntas y respuestas. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto les paso el micrófono, solamente levantenme la mano y se los paso. Bueno, en particular me interesa mucho el material, me interesa mucho el material, felicitarte por el tema, ¿no? Tan pertinente que se está abordando. Hay alguien que dice que antes de construir ciudades inteligentes, primero hay que construir ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿cómo hacerle para que no se asocie necesariamente con las TICs o con la parte de tecnología, sino también hablar de la construcción de inteligencia colectiva? Es decir, ciudadanos inteligentes, mercados inteligentes, etcétera. ¿Cómo integrar todos estos conceptos, no? Por supuesto. Completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Traté de, teniendo el enfoque tecnológico y como ingeniero, no quise abusar del rollo social, pero tienes absolutamente toda la razón. Desde mi punto de vista, el punto fundamental es gobierno, o sea, en el sentido y en las condiciones en que el gobierno las ponga, se pueden ir dando toda una serie de cosas. Me decía, no, en alguna ocasión. Es que la ciudadanía también tiene mucho que hacer. Cierto, pero véanlo prácticamente. Podríamos hacer muchísimas más cosas, pero estamos impedidos de muchas. O sea, la participación llega hasta cierto punto. Desde mi muy particular punto de vista, lo que hay que seguir haciendo, sobre todo los que tuvimos la oportunidad de estudiar, que muy pocos mexicanos la tienen proporcionalmente, es empujar en cada una de nuestras especialidades para subir el nivel. Lo que estoy viendo en todas las ciudades que analizo del mundo es que están en diferentes niveles, son sociedades ubicadas en diferentes niveles, entonces pueden responder como ciudadanos y a la tecnología de acuerdo a esas condiciones. Desde mi punto de vista, lo que nos queda es empujar para alcanzar esos niveles. Y empujar los que podemos, algunas veces, algunos jóvenes, que siempre me encanta platicar con jóvenes porque te refresca el rollo. Cuando les digo participar en política, aquí por ejemplo en Jalisco hay un diputado independiente que seguí todo su trayecto, que se me hizo formidable. Tenemos que participar en política para hacer la diferencia, porque si no participamos siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, ese es uno de los caminos probables y sí creo que es CUMATE, ¿no? O, ¿cómo se llama el diputado de acá? A mí se me hizo fantástico lo que hizo con grupos de jóvenes y demás. Yo creo que es una vía de solución para que sea posible lograr mejor educación, mejor tecnología, vernos distintos, etc. Participar, porque definitivamente la única manera poderosa de participar es estando dentro de las posibilidades de poder y de hacer. Si no estás dentro de ese esquema, es muy poco lo que se puede lograr. Un proyecto de este tipo, por ejemplo, de centro histórico, que en un momento dado hubo la factibilidad, hay poderes de diferente tipo encontrado, hasta favorecer a un jefe de gobierno o no favorecerlo, etc. Lo que menos se piensa es en hacer la ciudad inteligente o en nosotros como ciudadanos. Eso es en segundo término. Pero pienso, respondiendo a tu pregunta, que hay que empujar, hay que seguir empujando. Hay que meternos, hay que estar y hay que participar, hay que levantar la mano y estar en las decisiones. Me gusta mucho su proyecto, aunque pienso que aquí en México ya lo vemos como futurista, porque nos falta esa visión. Bueno, mi pregunta es que, por ejemplo, en la cuestión de seguridad, no cree que sería un poquito más inseguro, por ejemplo, el registro de biométrica, mi identidad, todo eso. Por ejemplo, el ejemplo de los bancos en el pasado, que era, por ejemplo, todo a papel, pero no había tanto robo digital, como ahora en… O sea, sería un poquito más riesgoso en cuestión de seguridad, una ciudad inteligente. Sin duda alguna, tienes toda la razón, tienes la… para mí la privacidad no existe. O sea, estamos… y sobre todo cuando tenemos la importancia para hacerlo completamente penetrados. El tema lo… es el principal tema de mi libro, Inteligencia Artificial y el que trato. Mientras más registro exista en nosotros, evidentemente más control en todo sentido y más localización. Pero es un camino, si se fijan, por el cual estamos yendo y los eventos mundiales en general pareciera que empujan específicamente hacia eso. Que aceptemos mayor revisión, mayor control, mayor dominio sobre nosotros. Para mí, en este momento, la privacidad no existe y estoy completamente de acuerdo contigo que se llama control. Y tenemos control en todo sentido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, Juanito, muchísimas gracias por estar aquí en Campus Party. Te lo agradezco. Un aplauso, por favor. Gracias, muy amables. Gracias, gracias. 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 Gracias.